Hace poco tiempo hubo una nueva actualización en Lightroom que mejoró muchísimo la manera en que podemos trabajar selectivamente nuestras imágenes. Principalmente cambió mucho la herramienta de filtro grabado, filtro radial y pincel de ajuste, pero también se agregó la selección de sujeto y la selección de cielo, algo imprescindible y que teníamos disponible en Photoshop hace ya algunos meses y bueno, ahora con la nueva actualización en Lightroom me parece que quedó muy bien resuelto. En este video no quiero explicarles cómo usarlas a estas nuevas herramientas, me parece que ya hay un montón de videos en internet muy bien explicados y mucho mejor de lo que yo podría, pero sí quiero contarles cómo voy a empezar a usar yo estas herramientas para editar mis fotos y bueno, cómo creo que pueden ayudarte a editar las tuyas. Si quieren ver cómo funciona más bien desde la parte técnica, el mejor video que encontré hasta ahora es uno de Greg Benz, se los dejo abajo en las descripciones. Así que bueno, en el video de hoy quiero contarte cuáles son las cuatro maneras que uso estas máscaras de luminosidad para revelar mis imágenes y cómo creo que puedo ayudarte en la edición de tus fotos. Y bueno, pasemos ya directamente a la primera que es separar el cielo del suelo, algo que lo hago en casi todas mis fotos, sobre todo cuando hay mucho contraste, y era algo que se tenía que hacer en Photoshop de manera muy muy compleja. Bueno, ahora lo tenemos súper fácil en Lightroom. Sigamos entonces a las nuevas máscaras, hacemos clic en Máscara y vamos a hacer Selección de Cielo. Lightroom tarda un poquito y piensa y ya tenemos nuestra selección de cielo, súper rápido y súper fácil y de manera muy muy buena. Ahora ya entonces tenemos esa selección, nos falta la selección del suelo. Para eso lo que vamos a hacer es súper fácil, vamos a cliquear, clic derecho en este sector y vamos a elegir Duplicar Máscara 1. Ahora ya tenemos dos máscaras para el cielo. Ahora lo que tenemos que hacer en nuestra copia de Máscara de Cielo es, bueno, invertirla, es súper fácil. Vamos adentro de la máscara y en Cielo 1, clic derecho y vamos a invertir. Entonces, ahora para que me quede más claro, a esta máscara voy a llamarla Suelo y a esta otra máscara voy a llamarla Cielo. Y ahora puedo editar selectivamente, voy a sacar su preposición, selectivamente tanto el cielo como el suelo. Es súper importante hacer esto cuando tenemos fotos así con mucho contraste. Y bueno, ahora sí, habiendo separado el cielo del suelo, vamos a hacer algunas ediciones. Me parece que el primer plano del suelo está un poco oscuro, así que lo único que voy a hacer es levantarle un poquito la exposición. Fíjense lo bueno que está y lo bien que filtra, está buenísimo. Ahora, en Cielo me parece que pasa lo contrario, necesito bajar un poquito y darle un poco más de contraste. Así que voy a subir blancos bastante, voy a bajar negros y me parece que ahí el cielo gana mucha más fuerza. Sí podría darle un poquito más de fuerza, dándole un poquito más de color, más hacia los cálidos. Y ahí me parece que cambió muchísimo el cielo, tiene mucha más fuerza. Sí, le podría dar un poquito más de contraste a este sector. Me da la sensación de que acá hay algunas nubes que están pintadas, que están un poco apagadas en la foto. Así que lo que voy a hacer es crear una nueva máscara de capa, o voy a duplicar la que tengo de cielo. Voy a duplicar esta, duplico cielo, ahora voy a sacar todos estos ajustes que hice. Y solamente necesito que afecte a este sector que está acá y no a toda la máscara. Así que lo que voy a hacer es tocar en Alt y voy a crear, formar una intersección. Dentro de la máscara de capa voy a formar una intersección con un degradado lineal. Entonces lo que hago ahora es combinar dos capas. Esta es la más importante, cielo 1, y es la máscara de capa madre, digamos. Y la que está arriba es el filtro que le voy a poner a esa capa de cielo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar en este sector. Bien, ahí acabo de crear el degradado lineal sobre el cielo. Y ahora puedo ajustar solamente esa parte del cielo. Fíjense que solamente está afectando ahí. Puedo inclusive sacarlo un poquito más, levantar un poquito más la exposición. Que a mí me parece que quedó genial. Ahí vemos el antes y el después de este último ajuste. Y el antes y el después del cielo, que cambió muchísimo. Está súper potente esto. Pasemos ahora a la segunda manera de usar estas nuevas máscaras en fotografía de paisajes. Que es, bueno, reforzando las luces y las sombras en la foto. Esta técnica es más conocida como Dodge and Burn en inglés. Que, bueno, básicamente lo que hacemos es darle más sombras a las sombras. Más negros a las sombras. Y más blancos a los blancos o a las luces. Entonces, lo que vamos a lograr con eso es ganar mucho más volumen en la imagen. Entonces, lo que quiero hacer acá, me parece que suelo es la parte que necesita un poco más de fuerza. Así que lo que voy a hacer es, primeramente voy a crear una capa de cielo. Como habíamos hecho antes. Voy a invertir esta máscara. Es muy fácil. Estoy invirtiendo para aplicarle este efecto solamente al suelo. Y ahora voy a crear una intersección con un rango de luminancia. Entonces, lo que estoy diciéndole a esta máscara es, bueno, a toda la parte de abajo del suelo aplica este efecto solamente a las luces. ¿Cómo hago esto? Bueno, desde el filtro de luminancia lo que puedo hacer es, en este sector tengo los negros y las sombras hasta llegar a los blancos. Entonces, lo que voy a decirle a la máscara es, no apliques nada en la parte que está oscura. Ahora, fíjense que tengo dos sliders. Uno que está más a la izquierda y el otro que está por el medio. Uno abajo y uno arriba, digamos, ¿no? Dentro de los negros. Lo que crea esta diferencia entre uno y otro es transición. Si están muy juntos, no hay una transición muy suave, es muy dura. En cambio, si yo los separo bastante, voy a estar incluyendo más sombras, pero también estoy creando un poco de transición. Así que me parece que ahí está bastante bien. Entonces, acá ya tengo seleccionadas las luces del suelo. Entonces, puedo darle un poco más de blancos a todo este sector. Y fíjense cómo estoy pintando toda la zona que ya tiene blancos. El antes y el después. El antes y el después. Ahora, ¿qué pasa? Me parece que está aplicando también a este sector que está acá. Así que puedo crear una nueva intersección. Alt, formar intersección, pero ahora quiero pincel nada más. Entonces, le estoy diciendo, de toda la máscara que está ahora, quiero que solamente lo apliques donde yo pinte. Entonces, voy a empezar a pintar por acá. Y todo este efecto se va a estar aplicando solamente a las luces del suelo de, bueno, de este sector. Nada más lo que estoy pintando. Y ahí vemos el antes y el después. Y cómo está creada la máscara. Fíjense cómo está. Súper fácil. Y lo que quiero hacer ahora, en lo que viene ahora, es justamente lo contrario. Es reforzar esas sombras en, bueno, en la parte de abajo del suelo. Así que, como ya tengo una máscara creada con el cielo y rango de luminancia, lo único que sobra acá es el pincel. Así que, lo que voy a hacer es crear un duplicado de esta máscara. Así que, lo único que tengo que hacer es ir a rango de luminancia y cambiar esto. Digo, bueno, ahora quiero que aplique a todas las sombras, pero que no aplique a las luces. Así que voy a empezar a bajar el slider, creando bastante transición. Y si vemos la máscara, voy a sacar el ajuste que estaba antes. Si vemos la máscara, bueno, está creada para las sombras, menos esa parte que habíamos pintado justamente antes. Así que voy a bajar un poquito más. Un poquito más. Y lo que no quiero afectar, a lo que no quiero afectar ahora tampoco, es a las sombras más oscuras. No, no quiero que esas sombras más oscuras, ya casi negras, se sigan yendo más hacia los negros. Así que voy a traer un poquito más ese ajuste de negros. Ya, viene un poco más ahí. Bien. Entonces, quiero aplicar este efecto más bien a las sombras y no a los tonos más oscuros, a los negros, ni tampoco a los iluminados. Así que lo que tengo que hacer ahora es, bueno, con esa máscara creada, bajar un poquito la exposición en ese lugar. Y fíjense cómo le acabamos de dar un poquito más de volumen y de fuerza a todo ese sector. Quedó un poquito raro en esta parte de acá. Así que lo que puedo hacer es restar con un pincel y pintar en toda la parte donde no quiero que se aplique este efecto. Para que quede un poco más natural. Y ahora si vemos la máscara, despintamos toda la montaña. Puedo mostrar superposición y pintarlo ahora sí de manera mucho más clara, más fácil. Y me parece que quedó bastante mejor antes y después en todo ese sector. Y antes y después con la máscara que habíamos creado anteriormente para el camino. Así que bueno, repasando este punto 2. Lo que podemos hacer es crear volumen de manera superfácil y filtrando muy bien las luces, las sombras y hasta como en este último caso las sombras, pero no los negros. Es espectacular, es superpotente y lo podemos crear de manera superfácil. Pasemos ahora a la siguiente manera de usar estas nuevas máscaras en fotografía paisajes. A la tercera que es, bueno, reforzar elementos. Elegir, seleccionar bien fino algunos elementos y reforzarlos un poco más. Volvamos a la foto que habíamos editado antes. Y digamos que quiero darle un poco más de fuerza al faro, ¿no? Me parece que es el sujeto en esta foto. Así que voy otra vez a las máscaras. Ya tengo las máscaras creadas que hicimos anteriormente. Voy a crear una nueva máscara. Y ahora voy a elegir seleccionar sujeto. Voy a dejar que Photoshop piense un poco. Y bueno, la verdad que lo selecciona de manera impresionante. Sí, habría que hacer algunos ajustes porque, bueno, primero obviamente selecciona toda esta parte. Pero también en este sector hay algunos grises que quisiera que sean blancos blancos. Y alguna parte de acá que no sé si está bueno que incluya. Así que voy a agregar una nueva restada de máscara, no sé cómo llamarle. Voy a restar máscara. Así que voy a pintar con un flujo alto porque no quiero nada de acá. Voy a sacar máscara automática. Y bien, pinto toda esta parte, la saco. Y ahora me voy a acercar. Voy a achicar bastante ese pincel y voy a restar por acá. Bien, perfecto. Ahora, lo que quiero hacer obviamente es crear una nueva, pero sumando pincel. Y ahora sí voy a crear máscara automática. Voy a hacerlo con máscara automática. Voy a ir pintando mejor esa zona. Acá no. Así que voy a, con Alt, puedo restar esa pintada que hice. Bien, a mí me parece que tengo una selección muy muy buena del faro. Así que lo que quiero hacer es darle quizás un poquito más de blancos. Fíjense cómo está cambiando. No quiero darle mucho para que no quede irreal. Me parece que en este caso ya está demasiado recuperado. Pero solamente quiero darle un poco. Y subo y darle enfoque. Quiero que se enfoque un poquito más. Me puedo acercar bastante. Voy a ir al 100%. Me acerco y le voy a dar un poco más de enfoque a ese faro. Ahí estamos en el antes. Y ahora le estamos dando un poquito más. Un poquito más de fuerza. También voy a subir claridad. No mucho porque empieza a pasar ya algo demasiado raro. Vamos a ir por ahí. Bien, perfecto. Ahí tenemos el antes y el después del faro. Es muy sutil. No se nota mucho. Quizás me pasé en blancos. Es muy sutil. Pero enfocamos bastante el faro y le dimos mucha más fuerza solamente a ese sector. Vamos a hacer una máscara un poquito más compleja. Y supongamos que quiero darle fuerza solamente a estas plantitas que están acá. A estos verdes. Bueno, ya se deben imaginar cómo vamos a hacerlo. Vamos a crear una nueva máscara de capa. Y ahora vamos a hacerlo a través de rango de color. Cuando elijo rango de color aparece un cuentagotas que me va a dejar elegir un color. Es súper fácil. Así que voy a elegir el verde que está en este sector. Y bueno, lo que pasa es que la máscara se crea también con los otros verdes que va encontrando en la foto. Pero solamente quiero estos. Así que, ¿cómo restamos? Bueno, ya se deben imaginar. Otra vez. Restar. Y ahora puedo crear, en vez de un pincel, lo puedo hacer más fácil y crear un degradado lineal. Entonces, quiero restar toda esta parte que está acá. Y chau. Ya tenemos que un poquito ahí. Vamos a hacerlo menos. Con menos transición total. Bien, perfecto. Ahora solamente tenemos a las plantitas. Así que le puedo dar un poquito más de contraste. Por ejemplo, darle más blancos. Darle un poquito más de exposición. Un poquito más de negros. Un poquito de claridad. Y quizás un poco más de saturación. Y perfecto. Ahí tenemos el antes y el después de las plantitas. Y fíjense que le dimos un poquito más de fuerza. Pero bueno, para que gane potencia tanto las plantitas como el faro. Me parece que es genial para esto. Para reforzar sujetos. Ahora, como les contaba, esto hay que usarlo un poco con cautela. Porque uno tiende a ir seleccionando cositas y a ir levantándolas demasiado. Está bueno darles un poco más de fuerza. Pero no pasarnos para el lado irreal. Y convertir una foto en una pintura. En una caricatura. Está bueno, pero hay que usarlo con cautela. Porque uno tiende a subir bastante todo. Y a reforzar un montón de cosas que a veces no representan lo que estábamos viendo. O cómo era el paisaje en el lugar. Pasemos ahora a la última manera en que yo usaría estas nuevas máscaras. Que es para hacer viñetas más controladas. Y esto era algo que ya se podía hacer en las versiones anteriores. Pero bueno, ahora se puede hacer todavía mucho más controlado. Vamos a ir a la sección de máscaras. Y vamos a crear una nueva máscara con un degradado radial. Entonces voy a crear un degradado radial bastante grande y muy difuso. Fíjense que está al 100%. Entonces es muy suave la transición. Entonces, perfecto. Lo que quiero hacer es ahora oscurecer toda la parte de afuera de este filtro. Pero ahora está aplicándose este efecto a la parte de adentro. Lo que tengo que hacer es invertir este filtro radial. Y perfecto. Ahora me queda al revés. Voy a estar afectando a toda la parte de afuera. Y para dirigir la mirada del espectador, lo que voy a hacer es oscurecer toda la parte que esté afuera. Voy a oscurecerla. Así que voy a bajar un poquito la exposición. Y fíjense cómo le acabo de dar mucha más fuerza a la foto. Le acabo de dar una dirección mucho más clara. Quizás podría ampliarlo todavía un poco más al filtro. Para hacerlo más suave. Pero ahí se nota perfecto. Le acabo de dar mucha más fuerza a la foto dándole dirección. Ahora, ¿qué pasa? Esto era algo que se podía hacer con las versiones anteriores. Hasta acá no estamos viendo nada nuevo. Pero sí se puede, acá, se puede aplicar este efecto. O se puede desaplicar este efecto a algunos sectores. Por ejemplo, no quisiera afectar, o que esto afecte a las sombras más oscuras para que no se empasten. Para que los negros no terminen siendo 100% negros. Así que voy a tocar en Alt, voy a formar una intersección con rango de luminancia. Y lo que estoy haciendo acá es diciéndole, bueno, aplícalo a todo. Tanto a las sombras como a las luces. Pero no a los negros, ¿no? Entonces, no a las sombras más oscuras. Es muy sutil. Es muy, muy sutil. El antes y el después es muy sutil. Pero estamos salvando esas sombras más oscuras. Quizás un poquitito menos. Bien, perfecto. Pero bueno, otra vez. Seguro alguno que conocía muy bien Lightroom del otro lado va a estar diciendo, yo lo podía hacer esto. Bueno, puedo controlarlo un poco más. ¿Por qué? Porque en este sector me parece que está muy oscuro. Así que voy a, otra vez, a cliquear en Restar en este caso. Porque quiero restar esta máscara en degradado lineal. Entonces voy a crear un nuevo degradado lineal. Y fíjense cómo estamos creando una máscara bastante compleja. Le estamos diciendo, bueno, crea una viñeta acá sin que aplique a las sombras más oscuras ni tampoco a este sector de acá. La máscara termina quedando así. Es una máscara compleja. Es una máscara difícil de hacer en Photoshop. Tiene algunas dificultades. Y acá lo creamos en dos minutos. Quedó súper bien. Y ahí vemos el antes y el después de manera perfecta. Quedó súper bien y súper controlado. Y bueno, hasta acá ya vimos las cuatro maneras en que yo usaría estas nuevas máscaras en Lightroom. Ahora, vi algunos comentarios en internet que decían que esto reemplaza Photoshop por completo. No sé si está bueno generalizar así. Va a depender mucho del flujo de trabajo de cada uno. Bueno, sobre todo digo esto para los que estén empezando y piensen que, bueno, ahora Photoshop ya no es necesario. Bueno, creo, como digo, va a depender de cada uno. Por ejemplo, en mi caso, esto no termina de reemplazar por completo a Photoshop. Sí, hace las cosas o algunas cosas un poco más rápido. Pero para hacer ediciones todavía más puntuales, más complejas, editar quizás colores más puntuales, luces de forma más controlada, me parece que no reemplaza del todo Photoshop. Pero bueno, definitivamente sí es una forma más rápida de hacer algunas cosas. Por ejemplo, así, pensando rápido, no se pueden fusionar imágenes habiendo hecho bracketing para hacer HDR. Te dejo un tutorial acá. Es un poco, parece que estoy hablando de otro idioma, pero súper fácil. Te dejo un tutorial que está súper bien explicado. Tampoco se puede fusionar imágenes para hacer apilado de foco, por ejemplo. Que te dejo un tutorial ahí, que es el anterior a este video, que salió también espectacular. Hay muchas cosas que todavía no se pueden hacer con estas nuevas funcionalidades. Sí, alivianan un montón el trabajo en algunas cosas. Pero bueno, en mi flujo de trabajo yo prefiero siempre seguir pasando a Photoshop. Y bueno, seguir haciendo ajustes un poco más selectivos, un poquito más selectivos que esto. Esto ya es un montón, eh. Es un montón y se puede hacer casi todo. Pero bueno, los que estamos acostumbrados a Photoshop, por lo menos yo, prefiero seguir trasladando mis imágenes a Photoshop y haciendo los últimos ajustes ahí. Comentame abajo vos si ya las estás usando, si este tutorial te sirvió y las vas a empezar a usar ahora. Y también quiero saber si esto, en tu caso, reemplaza a Photoshop. Si vas a dejar de usar Photoshop y vas a empezar a usar esto, vas a desinstalar Photoshop. No creo que sea el caso de muchos, pero bueno, quiero saber, quiero conocer el caso de cada uno. Y bueno, nada más, nada más. Hasta acá llegamos. Si te gustó el video, dale un buen like, que me ayuda un montonazo. Y si te gusta cómo viene el canal, también suscríbete. Que bueno, es un muy buen empuje para arriba. Y compartilo. Compartilo, dale, que también me ayuda un montón que se comparte y lo empiecen a ver personas. Que quizás les pueda ayudar a mejorar cómo hacen sus fotos y cómo las editan. Bueno, hasta acá el palabrerío terminé. Gracias, muchísimas gracias por estar del otro lado. Y nos vemos en 15 días, en unos días. Bueno, un abrazo. ¡Gracias!